Primero que todo, Harakeirini, que es un saludo en griego, que bueno, que proviene de una carta paulina, de la carta de los romanos y significa gozo y paz. Porque en esta propuesta que estamos justamente volcando, que no es simplemente pasar el tiempo, sino que es realmente proponer algo para que uno empiece a vivir dentro de este marco, no es meramente un entretenimiento, algo más que uno puede hacer, sino es todo un paradigma de vida. Y ese paradigma de vida tiene que ver con realmente hacer carne una forma de conectarse si uno quiere con Dios o quizá hablar como hablaba Tolkien de la subcreación y ser capaz de subcrear y crear belleza. Entonces la clave de esto está en esa palabra gozo y no solo paz, porque muchos caminos ascéticos y místicos tienen paz, pero es la paz justamente del apagarse. En este caso estamos buscando el gozo, estamos buscando que la vida tenga colores y para eso hay que crear, para eso hay que crear, hay que crear mundos enteros que tengan gracia, que tengan belleza. Y eso lo hacemos, entre otras cosas, a través del arte. Y el arte no es solamente el arte de pintar un cuadro, el arte es salir a la calle y encontrar como los pajaritos están cantando en un árbol, o como ese jardinero podó esas plantas, o como el cielo con sus nubes nos regala una imagen. Entonces eso es hacer del mundo un lugar justamente habitable. Entonces antes de hacer esta paideia, vamos a trabajar un fragmentito muy pequeño de este proto evangelio de Santiago, que tiene la facultad de ser muy bonito, muy bello. Y la idea es esta, conmoverse, conmoverse. Ese patos que a veces se lo plantea como apatía, apateía, como los padres del desierto cristianos, buscar la apateía. Ese es un camino. Sin embargo hay otro camino, que también está en el cristianismo, que es el camino al revés, de vivir en el pathos. Y a través del pathos encontrar a Dios, a través del sufrimiento si uno quiere también, el subferre, cargar desde abajo la vida, realmente ensuciarse, mojarse como se dice aquí en España. Subferre, sufrir. Entonces para eso hay que amar. Para eso hay que amar todo lo que ocurre. Y no quiere decir que nos guste, no quiere decir placer. No es lo mismo placer que amor. No es lo mismo placer que belleza. Entonces la belleza a veces es la belleza de la muerte. Ayer por ejemplo murió un amigo mío, que hace unos días hablé con él. Y bueno, su muerte fue bella. Fue bella no solo porque se lo tomó de una manera muy profunda, porque como dice Platón, uno muere como vive. Pero si hubiera sufrido y lo hubiera pasado mal, también hubiera sido una muerte bella. Entonces, saber encontrar la belleza y para eso hace falta enamorarse. Y uno tiene que falling in love, caer enamorado de la vida. Y para eso hay que animarse a sentir. Y a sentir hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Y ya comienzo, vamos a cantar una, o voy a cantar una canción que lo que pretende es transmitir un mensaje. Y eso es lo importante de esta canción. Heidegger decía que la única emoción que no tiene hacer calidad, aboutness. Es decir, la única emoción que no me viene por algo, por algo, es la angustia. Y es la angustia con la que todo ser humano viene al mundo. En el cristiano se dice, Cristo es la luz con la que todo ser humano viene al mundo. Bueno, esa luz, esa desnudez es angustiante. Porque Dios es temor y temblor, como dice Kierkegaard y como dicen las epístolas también. Entonces, ¿nos animamos a eso? Anima Mundi es animarse. Anima Mundi es arriesgarse. Anima Mundi es que te enamoras y te rompe el corazón la vida. La vida, un amigo, una pareja, un trabajo, un proyecto, te rompe el corazón. Te enfermas corporalmente, muere alguien y te levantas y dices de nuevo y de nuevo. Entonces, de eso se trata el subferre. De eso se trata la catábasis. Entonces, son formas de vida. Está quien dice, no, lo mío es, me seco, como un tocón de madera y no sufro. Genial, genial, es una manera. A mí esa manera, como decía hace un rato, se me antoja un poco seca, fría. Me gusta el camino de la belleza. Por eso, hara, que es justamente gozo, keirini, no, irene, eirini, irene, significa paz, ¿no? Hara, ke, ke es i, ke, eirini, hara, keirini, gozo y paz. Un saludo que decía San Pablo. ¡Gracias!